Este programa es presentado por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker es más que una lancha, es una tracker. Hoy presentamos Gran Slam en Barra de Caballos. Una de las técnicas que su amigo Pedro Sors usa normalmente cuando el agua es clara o semi clara, es usar un líder de flurocarbón o de monofilamento atado directamente a la línea principal. Cuando yo uso líneas de trenzadas como esta, que es una línea de 10 libras muy delgadita para pescar en la playa o en las barras, porque no hay nada con lo que me atore, entonces la línea de 10 libras es más que suficiente para dominar incluso jureles. ¿Cómo la ato? Bueno, a la línea de monofilamento o de plástico le hago un doblez. Aquí está, mire. Aquí está la línea, más o menos yo escojo que tenga alrededor de una abrazada, un metro, ¿verdad? O más o menos de distancia. Doblo, como lo está viendo, y la línea más delgada la paso por adentro de la línea más gruesa, que es la que doblo. Ya que la pasé por adentro, la paso alrededor de ambas líneas que están dobladas, cuando menos 10 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego la punta la vuelvo a pasar por el asa que formó la línea gruesa doblada, la vuelvo a meter por ahí en medio, mojo y recorro. Ok, ya me quedaron las dos líneas, corto lo más pegado al nudo posible. Los sobrantes. Y ya me quedó, la línea gruesa se dobla y la línea delgada va por alrededor, y entonces cuando aprieto, la curva de la línea gruesa impide que la línea delgada se vaya. Entonces son dos líneas agarradas así, y le da una fuerza impresionante. Úsenlo, les recomiendo este tip. Cada vez que usted encuentre condiciones de agua clara, úselo, le va a ir mejor. Y ya me quedó, la línea gruesa se va a ir mejor. Está entrando la marea, que es como a mí me gusta, porque el agua se pone muy clara. Y aquí está la primera trucha de bastante buen tamaño. Gracias, muy pochita aquí. En el bloque anterior, Pedro obtuvo su primer captura, una buena trucha para comenzar la pesca del día. En su segundo tiro, logra enganchar otro ejemplar más. ¡Gracias! ¡Gracias! Un jurel que nada más le cae para seguir con esta buena pesca. ¡Gracias! 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 Vaya que su fortuna va mejorando. Ahora engancha un robalo, que es lo que estamos buscando como objetivo de esta pesca. ¡Gracias! 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 Que hermosura Como jalan Tres tiros, tres ovalos Ahí viene Ven acá chiquito Ven con papi Es una curvina Es una curvina amigos Ahí donde están los rodillos Ahí están las curvinas Debe de haber tuchas Si puedo sacar un gran clam Que lindo Corre como me saca línea No está muy grande la curvina Pero véanla Está haciendo su trabajo ella Ven acá chiquita Si señor Si señor Ven acá No te cansa Son unos grandes peleadores Grandes, grandes peleadores Ahí la tienen amigos Una curvina Una curvina Dos robalos Una curvina En tres tiros Ahí está la manchita Todo a lo largo De la escollera Si usted no tiene Nada que hacer Este verano No deje de visitar La pesca Tamaulipas Regresamos La pesca Tamaulipas Ahí está Ahí está Quieren ustedes Cuarto tiro Cuarto bicho Qué locura Qué locura También puestas Bien puestas Las curvinas Los robalos Ya sacamos Una trucha Ya sacamos Robalo Ya sacamos Curvina Ya tenemos Gran slam Este día A ver más Cómo corre El robalo Brinca bonito Brinca Qué lindo Que nada En esta pesca Nos acompaña El buen amigo Ismael García Quien vemos Que logra capturar Una curvina Brinca 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 Qué bonito piquete, qué lindo están picando las curvinas, esta es una curvina buena, grande, así como la que traía el tigre la voy a bajar Sí señor, ven bonita para acá, estoy preocupado porque mi líder ya está muy muy rosado mi líder ya está muy gastado ven acá vean qué bonita curvina bueno como sólo me puedo llevar 10 piezas y ya tenemos allá 6, esta curvina la voy a perdonar, prefiero llevarme a robarlos a curvinas, adiós, gracias es muy importante que cuando tenga una situación de estas que están picando constantemente los bichos su líder lo revise, corte la parte que ya está muy gastada y vuelva a hacer su nudo le va a dar mucha confianza para poder seguir pescando sin que tenga usted un problema con su equipo también otro tip es póngase en la bolsa plásticos por ejemplo, este está picando impresionante aquí tengo yo 3 plásticos más vamos a poner este rojo para que vean ustedes si hay algún cambio importante en el piquete ojalá y que así sea listo no Recuerde que cuando visite la pesca Tamaulipas, uno de los mejores lugares para hospedarse es en la Marina del Río. La Marina del Río La técnica es dejar que vaya hasta el suelo, hasta el fondo, hasta el fondo y en el fondo dale un jalocito para que suba y ahí la prende. Esta es otra buena curvina, nada más que pleito traigo con este animal, que bárbaro. Prácticamente un bicho por tiro, tiro por viaje como decimos en la pesca. Ven acá, ven acá animal del demonio. Vean cómo corrió, asomó apenas la cabeza, la curvina y la tienen otra vez. Más chica que la anterior, pero bastante buena, peleadora. Estamos en la parte final del pleito. Sí señor, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Curvinón, curvinón. Sigue la fortuna de su lado. Qué buena captura de curvinas. Venga, venga, ahí están otra vez. Vamos a ver qué es. Rovalo, curvina, trucha o jurel. Miren nada más cómo hace la caña. Qué maravilla. Sí señor, corre, corre, corre. Ven acá. Ven acá. Qué pesca, qué bárbaro. Ven acá, chiquito. Sí señor. Ven acá. Ven acá, chiquito. No la puedo parar No la puedo parar Lea como una gran campeón Saca la cabeza Saca la cabeza chiquita Te quieren ver Vean más como tiene la caña Esta vara de la serie de Insure Ahí viene Y no Que no caí en hoy a curvinas Qué maravilla Gracias Al agua ¿Quieren ustedes eso? Cómo llegó a pegarle aquí Cambié de color A un color más claro Ahí está el robalo precioso Ahí están los robalos otra vez Dios me ayudó Y aquí está peleando este robalo precioso Ven acá chiquito Vean más cómo corre el robalo ¿Cómo va? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven acá Que vengas acá animal del demonio Qué maravilla Ven acá ¿A dónde vas? como hoy es 10 de mayo y a mi esposa Soledad Villarreal de Sors le fascinan los robalos me pidió que de 10 de mayo viniera a pescar a llevarle unos robalos, ese es su regalo así que como ya dejé ir las turbinas me voy a quedar con los robalitos ¿le parece bien? y bueno amigos, hoy fue un día maravilloso en la pesca logrando sacar las especies que se encuentran en esta zona de Barra de Caballos municipio de Soto La Marina Jurel, Trucha, Curbina y Robalos por lo que los pescadores le llaman Gran Slam nos vemos la próxima semana en otra aventura de pesca con su amigo Pedro Sors estuviste viendo Con Caña y Carrete este programa fue llevado hasta ustedes por Bass Pro Shop donde encontrarás todo para tu día de pesca Tracker es más que una lancha es una Tracker nos vemos en la próxima semana ¡Gracias!